Pero también los internautas se lanzaron contra Suga. Ante esto, el artista surcoreano ha pedido disculpas por los problemas que pudo ocasionar, pero no se salvó de las críticas y comentarios quienes lo calificaron como responsable, ya que fue peligroso que manejar en ese estado. Incluso algunos exigen que salga de BTS, pues consideran que manejar en estado de ebriedad da una mala imagen al grupo de la nación. Incluso algunos ARMY se han mostrado muy decepcionados de su actitud, pues en este momento todos los miembros excepto Jin se encuentran cumpliendo con su servicio militar y están dando lo mejor de sí mismos. Amo a BTS, pero Suga fue respetuoso e incluso es mi favorito. Pero no lo voy a defender a él y sus malas acciones, así que tiene que pagar por ello. Suga debería dejar BTS, da una mala imagen. Suga se disculpó de inmediato, aceptó el castigo por sus acciones, le revocaron la licencia, pagó las multas, aprendió de ello y dijo que no lo volvería a hacer. Lo trataron como a cualquier otro ciudadano, caso cerrado. Y no importa, Suga está bien y es lo importante. Fueron algunas de las diversas reacciones en la red. A través de un comunicado, la agencia que representa a Suga también pidieron disculpas, aunque no hablaron sobre una expulsión del cantante. Pero también los policías revelaron el momento del incidente. Parece que los medios coreanos también revelaron un video de las cámaras de seguridad por la zona donde conducía Suga, quien transitaba por una avenida en lo que parece ser un scooter con asiento. Aunque no se reveló el metraje completo, algunos usuarios han comenzado a especular si mintió sobre su ubicación exacta, pero no hay nada confirmado. Algunos fans han salido en su defensa y aseguraron que no fue nada grave y agradecen que esté en buenas condiciones. Suga declaró haber ido a cenar y beber un poco antes de irse a casa y explicó que desconocía que no podía subir un scooter en dichas condiciones, pero asegura que no es ninguna excusa y actuará mejor en el futuro. El video que mostraron no mostró percance o peligro para Suga, pero las leyes coreanas son bastante estrictas respecto a conducir después de haber bebido. Hasta el momento se desconoce si habrá algún tipo de sanción dado su estatus como servidor público como parte del servicio militar, aunque parece que sí tendrá algún castigo por parte del ejército.